¿Tengo derecho a un abogado si me piden que tome una prueba de sobriedad? Buena pregunta. Claro que sí. Usted tiene la oportunidad, el derecho de tener un abogado presente al comienzo de una investigación hasta el final de un juicio. Si usted no quiere hablar con el oficial porque quiere su abogado presente, usted tiene ese derecho de exigirle, no voy a contestar ninguna pregunta, no voy a hacer nada hasta que mi abogado esté presente. Usted tiene el derecho de tener un abogado presente a cualquier momento.